Yo lo escuché a distancia, algo me atrajo a él, lo vi mientras tocaba y luego me acerqué. Nuestros ojos se encontraron, solamente sonreír, envuelta en su mirada, no supe qué decir. Cualquier palabra sobra justo aquí, en el mágico instante que no puedes describir, tan solo hay que sentir. Haz que tus manos puedan traducir, con cada nota lo que he vivido en ti. Cuéntame la historia que por descubrir, deja que tu piano hable por ti. Quiero que tu piano hable por ti. Es como si te conociera, te digo la verdad, tu música me llena, me lleva más allá. Hasta el fondo de mi alma, donde nadie pudo entrar, no me digas nada, te puedo asegurar. Cualquier palabra sobra justo aquí, en el mágico instante que no puedes describir, tan solo hay que sentir. Quiero que tus manos puedan traducir, a que tus manos puedan traducir, con cada nota lo que vivo en ti. Cuéntame la historia que por descubrir, cuéntame la historia que por descubrir, deja que tu piano hable por ti. Quiero que tu piano hable por ti. Quiero que tus manos puedan traducir, con cada nota lo que vivo en ti. Cuéntame la historia que por descubrir, cuéntame la historia que por descubrir, deja que tu piano hable por ti. Quiero que tu piano hable por ti. Que hable por ti.